Para aquellos que no ven mis gameplays, esta es la primera vez que escucharán mi voz, mi voz real, y si, hablo con mi voz real para no ocultar mi identidad tanto, además, les vengo a contar que siento que los gráficos del canal ya están un poco desactualizados, el logotipo que usé era de baja calidad, literalmente, y además, no sirven los estándares de los motion graphics que coloque, van disponibles, por lo tanto, decidieron no dar mi imagen a esto que van a ver, espero que les guste. Hoy se enciende la pantalla, el televisor, reunámonos en torno a él, en torno al esfuerzo de una universidad, por cooperar en la noble tarea de difundir la cultura. En la televisión y en la radio, es totalmente común que se muestren identificatorios, conocidos acá en Chile como genéricos, entre programas, entre las tandas comerciales. Básicamente, en cualquier momento que se pueda, descontando, obviamente, a los programas en sí y a los comerciales, a menos que dicha estación elimine esa política de todos sus programas en forma definitiva por determinado tiempo. Esto por razones también obvias, al haber varias opciones de canales de TV y radioemisoras, se hace clara inmediatamente la necesidad de identificarse unos a los otros, y con eso y la historia de esas emisoras que se remontan hacia 50, 60 años, hasta 70, depende del canal. Hay más de mil genéricos, o incluso más de guía de yo de 5 mil, de canales de TV, flash, radioemisoras en todo el mundo. Uy, no lo puedo creer. Sin embargo, que existan tantos genéricos a lo largo de los años, no significa que todos ellos se puedan disfrutar hoy en día. Una pequeña parte, aunque no menos preciable, de estos genéricos, se perdieron debido a varias razones, entre ellas la observación que reciben las cintas con el setes con el paso del tiempo, acontecimientos naturales como los remotos o incendios, o el mal cuidado de estos archivos de virus. Que se encadenó en estas cosas. Algunos de estos tienen algunas verdades, por ahí se sabe 100% que se utilizó determinado genérico en el final de esto, al inicio, o también tenemos fragmentos, o simplemente no se utilizó, no tenemos ningún material audiovisual, ni indicio de uso de material audiovisual. Por eso, la idea debe ser esta serie. Quizás ustedes ya lo han notado, pero el formato se inspira mucho en el de anecdotario no tan secreto. Perdón si te robaré unas marcas registradas, Héctor Riquelme, pero eso no es mi intención. Solo que la idea de esta serie viene de usuarios brasileños, nombre es en la descripción. Acá en Chile también tenemos genéricos perdidos, entre ellos, el cierre de transmisiones de Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, entre 1995 y 1998. Este video va a ser un especial con el lanzamiento de mi próximo collage televisivo, que valga la redundancia será sobre este canal chileno, el primero en lanzarse y en establecerse sí o sí desde San Diego de Chile, porque el primero se estableció en la ciudad fuerte. Así que no hago más espera con... Mucho texto. Y vamos a empezar este especial. Por cierto, sería mucho sacrilegio el no mencionar que los Juegos Olímpicos ya están en curso, y este video también es un especial definitivo de Juegos Olímpicos Tokio 2020. Yo intenté hacer otro, pero terminé ahorrando el idioma, porque se supone que era de un programa brasileño. Y por ende, tuve que borrarlo justamente cuando lo... no sé... del error, y fue justamente... y justamente lo noté cuando estaba ya subido y en medio del estreno. Así que... no más. No más este video es un especial también. Pero bueno, no hablo más. A la pelota. Ay no, tengo que asustar en primera instancia. Es que tengo que explicar esto de los inicios y cierre de transmisiones. Pero bueno. Durante los años 80 y buena parte de los 90, incluyendo todas las décadas previas, los canales de radio y televisión sufrían de insomnio y querían evitar la fatiga durante las madrugadas. Sí, sé que es una forma bien simplificada de decirlo, pero... Bueno, por eso es que estos canales iniciaban sus transmisiones en la mañana, cerrando horas en la madrugada luego de generalmente una película, serio y noticiero. Esto ya estaba obsoleto desde hace algunas décadas, cuando la mayoría de los canales comenzaron a transmitir 24 horas al día, siete días a la semana, nuevamente, no estaría haciendo este video sin la respuesta a la pregunta. ¿Y se perdieron algunos cierres de transmisiones? Fue ese... sí. Ha transmitido Universidad Católica de Chile Televisión, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Debemos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley. Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Ese fue el cierre de transmisiones de Canal 13 en 1982 y va a asustar a toda una generación. Pero bueno, esto terminaría en 1995. Para aquel año el canal ya tenía una mala reputación, por ese cierre de transmisiones. El simple fondo estrellado con la tetera transparente, la tetera siendo el lobo, acercándose como un tiburón o, aunque no se lo socorra, diría yo con Bachman. Y una música tocada en piano, con la voz del locutor encima. Perdóneme, pero no puedo distinguir la voz de los locutores. Nada raro ahí, ¿o no? No. Imagina que estás despierto cerca del medianoche y vives en un área tan aislada que tu único medio de detención es la televisión. Te da mucha pena saber que la TV, tu mejor medio de televisión, se va a la cama también para descansar, tal y como tú. Y más, te da miedo por saber qué venía después. Porque luego de abandonarte, lo único que te queda por hacer a ti es ir al baño, si tienes ganas. Tómate una lechecita, nada más de si tienes ganas, y por fin irte a dormir. No, esto ya es demasiado. Y este cierre de transmisiones de una garrotera a toda una generación de niños chilenos, aunque personalmente nunca me dio miedo ni a mí ni a mis parientes. Justamente en ese año, 1995, Canal 13 completó la construcción de la parte que le quedaba de su centro de televisión y para los chilenos, esta es la vez que nos quedó 4.344.500.000,5 Que lo escuchan, Está Inés Maturrejola 0848, Providencia Santiago de Chile. Con esto, también actualizaron su genérico, que debutó el año anterior para incluir la parte recién finalizada, terminando con esta maravilla audiovisual. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Seguro que ahí se les abrió su memoria nostálgica, ¿eh? Pero con esto también decidieron unificar su paquete gráfico. Con esto, el inicio y el cierre de transmisiones, ambos pasan a ser simplemente los genéricos normales, pero con la locución correspondiente con lo que decimos. La transmisión de Universidad Católica de Chile Televisión, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Les recordamos que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley. Nuestros espacios han sido realizados pensando en usted, esperando que los disfruten plenamente. Pero si pensaban que simplemente se colocó el genérico, pues caíste las verdaderas patrañas. El genérico colocado no era la versión de día que todos conocemos, sino que una versión nocturna de esta, es decir, con un fondo más oscuro y quizás también con una luna. Y va a que a la redundancia ese genérico también se perdió. No, te digo, ni me sorprende. Lo más cercano a esto que está disponible en YouTube es el genérico de los 36 años usados justamente en ese 1995. ¿Por qué? Básicamente, ese tiene un fondo negro, como si fuese una noche. Transmite Universidad Católica de Chile Televisión, 36 años junto a usted. Estos genéricos del centro de televisión Inés Maturrejola, en tres dimensiones, de dicha sala de paz, desde 2018 pertenece al grupo español Secuoya, Re-Ownership Exclusivo de O13, hizo ser de este año en 1998. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambiaron? ¿Y cuál fue el reemplazo? Pues a su última pregunta, si la puedo responder. Y se le reemplazó por un nuevo paquete gráfico, titulado La Cascada, en el cual los fondos eran bordeados por una cascada. Cascada, por como si fuese una cascada de color azul. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se cambió? No se sabe la zona exacta, si el seno se pronunció sobre esto. Pero creo que puede ser, por eso miren, La muerte de Liódoro Rodríguez Mate, icónico director ejecutivo del canal, desde 1904, el que falleció justamente es en ese fatídico 98. Por eso hicieron reemplazar los genéricos, por lo que verán a continuación. Nuevamente decidieron unificar todo su paquete gráfico, que eso significó que el inicio y el cierre de transmisiones volvieron a cambiar, pero esta vez creo que es suficiente spoiler de genéricos por ahora. Ahora vamos con los datos que sabemos y que creo que se usaron en los cierres de transmisiones misteriosos a ese. Número 1. Creo que pudo terminar con un fondo azul. Al final, los cierres de transmisiones, tanto el que le precede, como el que le sigue, o mejor dicho, el que le sucede, terminan de esa forma. Debido a esto, incluye ese fondo azul. Segundo, la carta de ajuste. Esta carta de ajuste que ven en pantalla se usó desde 1997 hasta 1999. Sin embargo, antes lo más probable es que haya estado en la estática. Con estos dos elementos en mente, hice la simulación que ustedes van a ver en pantalla, aunque solo simule la versión de 1997, porque la verdad, no quiero asustar tanto con lo de la danza de las hormigas abastonadas. aquí algunos lo llaman coloquialmente de esa forma en estática. Y además, es más moderno. O sea, al menos tenemos un recurso más. Un recurso más. Imagínense. Ha transmitido Universidad Católica de Chile Televisión, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Debemos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley. Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Y ustedes quizás se pregunten, ¿pero por qué Radio Sociales se perdió? ¿No es debido a la revisión de archivos? ¡No! Para el contrario, hay demasiados archivos estadounidenses. Lo raro, justamente, está en el horario en que se transmite. Hay que recordar que estamos hablando de trasnoche, madrugada, de horas en las que la mayoría de la gente está dormida. Y a pesar de que se descubrió el cierre de transmisiones de la temprana, o de la época pasada, y también la de la siguiente, parece que los canales de televisión simplemente no pueden encontrar archivos grabados por ellos, o creo que incluso ni siquiera grabaron un mismo fragmento dicho cierre de transmisiones. Ni creo que se empeñan en buscar. Por eso es que he creado esta simulación. Y si ustedes lo piensan bien, esa simulación de hecho lo único que cambia es eso de que el fondo azul que pasa a ser negro, como el genérico eso de los 86 años. Y bueno, damos así por finalizado esta sesión. Gracias por su sincronizarnos acá en esta nueva webserie de Lego Games Me. Y muchas gracias. Aunque antes... Me puedo dar un lujo aquí, culo. Y es que les vengo a decir que ya estoy casi listo para publicar el podcast, y si voy a publicar una... Voy a poner el estreno al menos una semana antes de que se estrene el 21 de agosto. Es decir, justamente cuando el canal cumpla sus 62 años que se merece. Entonces, no hablo más. Hasta la próxima.